Bueno, está todavía en México. ¿Sigue ya? Sí, están en vacaciones todavía ya. Ah, bueno, bueno. Dentro de los pueblos lo tenemos aquí. Claro. Ah, claro, porque ellos pueden venir en Londres, ¿no? Sí. Claro, creo... No sé si vendrán más tarde. Ah, claro, por el Mundial. No, no lo había pensado. Sí, viene el 25, creo. ¿Empiezan? Sí, eso lo tengo que preguntar a... Creo que sí, no sé. ¿Empiezan? Por la de César es calzo. ¿En qué caso? Es calzo. Vale. Porque a veces hay un tapiz, como no es... Para hacer una prueba es fuerte. ¿Por qué? Lo fuerte que está. A ver cuánto aguanto, ¿no? Exacto. Esa sí que interesa hacerla con zapatillas. ¿Pero esa cuándo la hay? Esa la hay más adelante. Voy a cerrar más con el bioma, ¿no? Para que no quede aquí. Estarás a estos de Barcelona. Hay muchas culturales. Sí, estos. Muchísimo. Y ahí se empiezan en el 1 haciendo eso. La puntuada de esfuerzo. Ya se hace. Ya se hace. Porque Barça tiene... Sí, lo tienen todo. Lo tienen todo. A usted usted imagina la costadita, ¿no? Sí, la costadita. Una S. Pondremos. De hecho, Bruno, que queremos más alto que vos, hoy se posee una foto y se pone la S también. ¿La S también? ¿Ahora sí? No, 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 ese es perfecto, ese es perfecto. Ahora, ahora, ahora. Ahora, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Y lo raro es que haya picado Márquez también, con toda la experiencia que tiene. No lo tenía tan claro. Sí, pero en el momento... Estaba ahí buscando eso. Era ver que salía de una jugada que no... También estaba cerca la portería, pero él quería buscar el lío y dejar... Sí, al final lo consiguió. Ya, ya, ya. Lo consiguió. Es que ante la duda... Acaba de salir el quirófano. No, con esta, con esta. ¿Con esta? Sí, a ver. Aquí Jonathan, si podés, también. Pero si mañana se presenta, aparte de unos pedidos súper... Sorpresos. Y todos son... Que yo no tengo nada, que yo también soy periodista y lo entiendo. A ver, no es que estoy criticando, pero aparte todos son hermanos, amigos de... Sí, todo el mundo conoce a todo el mundo. Soy familia, no sé qué. Y bueno, yo lo voy a hablar con ellos. Todo el mundo conoce a todo el mundo.